Bienvenidos, bienvenidas a Incondicionales, un nuevo programa y hoy tenemos de todo. No se lo pueden perder, así que quédense ahí porque está espectacular. Estamos con el Chester acá para presentar al doctor Mellado, que ahora nos va a hablar sobre la ley Sarmiento. Vamos, Chechi, vení. No, bueno, nunca me da bola, digamos. Una vez más estamos con Alfredo Mellado, una persona que es parte de Incondicionales y de la familia de Incondicionales. ¿No ha sido así, Alfredo? Sí. Bienvenido nuevamente. Y esta vez, en esta nota vamos a hablar de los lugares que tienden clandestinamente a perros para peleas. ¿Qué pasa? ¿Qué situación tenemos en Mendoza? ¿Existen? ¿Se detectan? ¿Se multan? ¿Qué pasa con eso, Alfredo? Sí, existen. Existen, lamentablemente existen. Esa actividad está muy divulgada por el interior de la provincia. Se actúa, la policía ha actuado muchísimas veces desbaratando ese tipo de peleas de animales, que está precisamente prohibida por la ley Sarmiento, ¿no? Está en la ley, está expresamente delimitada como un delito la pelea de perros. Es verdaderamente un acto criminal hacer pelear a los perros. Incluso hay personas que crían animales y lo adiestran para las peleas, lo adiestran. Hay criaderos especialmente para pelear. Y después se habla de que el pitbull, de que esto, de que el dogo... Son peligrosos. No son peligrosos, estigmatizan a los animales con esas palabras, se estigmatiza. Acá el único peligroso es el ser humano. Es el ser humano el que hace, el que adiestra al animal para pelear. Lo vuelve malo, lo vuelve agresivo. Esto que quede claro, por favor, no hay perros peligrosos. Los peligrosos somos nosotros. Y una vez que se detectan estos lugares, ¿cuál es la pena para estas personas que están haciendo eso? Bueno, precisamente la pena, el tema de la pena, es un tema que se viene discutiendo desde hace muchísimos años. La ley es del año 54, porque es muy leve y trae una escala penal que va de 15 días a un año. Entonces es muy leve, es escarcelable. Ese es un problema. Y otro problema es qué hacer con los perros secuestrados en las peleas. ¿Quién los lleva? ¿Quién los adopta? ¿En qué lugar? No hay. En eso tenemos un déficit muy grande, digamos, la comunidad y el Estado y las municipalidades con respecto a ese tema. Porque la policía muchísimas veces actúa, muchísimas veces desbarata estas bandas criminales. Y luego no hay cómo encontrar una salida para esos animales secuestrados. ¿Usualmente se hacen más de perros que de resto de animales o hay otros animales que también se...? Sobre todo, bueno, la riña de gallo también está prohibido. También se está prohibido. Todo eso se prohibió en la ley Sarmiento. Antes de la ley del año 54 ya Sarmiento lo había prohibido. La corrida de toro. Totalmente. ¿Y esta ley ha sido actualizada? No, no ha sido actualizada y se está pugnando por hacerlo. Pero nosotros tenemos un temor muy grande de que el cambio sea regresivo en vez de progresivo. Exacto. Es decir, nosotros, si han de volver para atrás las cosas, preferimos que siga como está. ¿Está claro? Sí. Es decir, nos manejamos con ese instrumento legal. Por supuesto que necesita modificaciones, necesita ayornamiento. Por ejemplo, en las penas, en la gravedad de las penas, en la cantidad de delitos, en la modalidad delictiva. No están los delitos culposos, no está la zoofilia, no está el abandono. Que nosotros lo ingresamos siempre como acto de crueldad. Exacto. Por la Declaración Universal de los Derechos del Animal, entendemos y entiende ese documento que el abandono es un acto de crueldad. Creo que es el de mayor crueldad que existe, abandonar a un ser indefenso, ¿no? Exacto. Yo pienso absolutamente lo mismo. Así que, bueno, la ley necesita sus modificaciones, pero con muchísimo cuidado. Siempre te vamos a decir que te admiramos un montón por el labor que haces en nuestra provincia y en un montón de otros lugares. Y estamos orgullosos de vos y de lo que haces y del aporte que tenés. Yo lo hago extensivo, ese agradecimiento a muchísimas personas, pero muchísimas personas de ONG que no se conocen y que en este momento están rescatando animales, animales abandonados. Pero muchísima gente que deja la vida, incluso se privan de recursos para poder darle a los animales. Conozco muchos casos. Mucha gente. Y ya hacen privado, no tienen ayuda estatal, no tienen ayuda de nada. Nosotros tenemos la suerte de esto, de la televisión, del micrófono, que se yo. Pero hay gente que está en el barro en este momento salvando vidas. Bueno, a esa gente yo la aplaudo calurosamente. Yo también. Bueno, acaba entrando una persona. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. El agradecido soy yo. Felicitaciones por el programa. Felicitaciones a vos, Marta. Gracias, gracias. Adiós. Está buenísimo este programa, nos encanta. Pero ahora vamos a conocer al personaje más personaje, a Sam. ¿Cómo llegó a nuestras vidas? El día que partió Sandro, llegó Sam a la casa. Entonces se llama Sam por Sandro, que es totalmente compañero de mi esposo. Donde va mi esposo, ahí va, se va a la cocina, ahí va, va al patio, ahí va, se pone a trabajar mi esposo, se pone ahí al costadito. Es muy compañero. Es hermoso, la verdad que llena nuestras vidas porque es muy mañoso y bueno, nos ponemos muy contentos. 12 años, así que, bueno, muchísimas gracias. Es muy mañoso. Ahora sí, nos vamos con la etóloga Gabriela Quesada que nos va a seguir hablando de felinos. Vamos con ella. Y queremos saber un poco qué es la etología para volver a recalcar a la gente qué es lo que dice. Bueno, la etología es una rama de la medicina veterinaria que se encarga de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades o problemas que ocurren en animales domésticos relacionados a su conducta. Perfecto. Entonces es importante acudir en etapas tempranas de los animales para poder prevenir, sobre todo, futuros problemas de comportamiento. Me encanta, Gabriela. Y en el caso, vamos a estar un poquito ahora con felinos. Quiero saber cómo sabemos que un gato o una gatita está a gusto. Bien. Bueno, el gato tiene una personalidad bastante particular y muchas veces no tiene manifestaciones tan abiertas como pasa con los perros. Pero sí tienen signos bastante característicos de cuando están justamente en bienestar y a gusto en el lugar donde se encuentra. Un gato para estar en buenas condiciones tiene que poder acicalarse, ronronear, que es ese ruidito que producen con la garganta, alimentarse todos los días, tomar agua y no estar permanentemente escondidos, poder jugar también ni estar maullando excesivamente. Ah, muy bien. O sea, los signos de que un gato la está pasando mal o está habiendo algún problema va a ser un maullido excesivo, no se va a alimentar correctamente, va a tener el pelo feo porque no se va a estar lavando, no va a ronronear y también puede pasar que empiece a orinar o marcar en la casa o no utilizar la bandeja sanitaria y hacer sus necesidades en distintos lugares. Esos son indicadores clásicos de malestar. Por ejemplo, cuando un gatito orina mucho o rajuña mucho los ciertos muebles de la casa, ¿eso qué significa? Eso significa que ese gato está con ansiedad, con estrés, hay algún problema en la casa, ya sea por otro gato, ya sea por alguna cuestión ambiental. El gato tiene mucho apego al territorio y si no está cómodo en ese territorio empieza con esos signos. Cuando marcan los muebles no se están afilando las uñas, sino que están liberando feromonas, que son sustancias que tienen que ver con el bienestar y si las están haciendo de forma excesiva es que algún problema está ocurriendo. Increíble. ¿Y qué sienten los gatos por sus dueños? ¿Cuáles son sus sentimientos? Bueno, el gato, como recién mencionada, tiene mucho más apego al territorio que cualquier otra cosa, pero si bien se lo conoce como una especie solitaria, no implica que no tenga cierto afecto, cierto cariño, cierta vinculación con el tutor. Así que siempre ese vínculo que se da entre el gato y el tutor es muy especial, es muy importante, necesitan estar en proximidad, no pueden estar solos todo el tiempo, como a veces se cree, así que es importante que ese vínculo sea lo más estrecho posible. Me encanta lo que decís, porque también hay una teoría de que, ah, bueno, listo, tenés un gato y lo dejás un montón de tiempo solo. ¿Cuánto tiempo puede estar un gatito solo? Bueno, a lo mismo que en otro programa nos referimos sobre el perro, el gato no tiene que estar más de ocho horas solo, así que es importante tener en cuenta a la hora de adquirir una mascota, adquirir un gato, tener en cuenta los horarios que uno tiene para que este animal no quede solo a la deriva y sufriendo por esta situación. Estamos acá en un programa de Incondicionales hermoso, pero hoy día es especial porque estamos con María Gabriela Águila, que le vamos a decir Mari, porque nos dijo que elegíamos como quisiera. Por supuesto. Esa es abogada penalista, pero se ha especializado en proteccionismo animal, ¿cierto? Así es. Entonces por eso queríamos hablar un poco con vos y te agradecemos muchísimo que hoy estés con nosotros en Incondicionales. Gracias a ustedes por la convocatoria. Aprendí, no nos encontramos, pero finalmente nos encontramos. Pero nos encontramos. Bueno, Mari, queríamos saber un poco de la situación del Tortugo Jorge, que nos preocupaba y queríamos hablar con alguien que esté muy en el tema, como vos. Bueno, lo del Tortugo Jorge, como hace poco, hace unos meses atrás salió en los medios de comunicación, se decidió a partir del año pasado, en junio del año pasado, cerrar el acuario municipal y, por lo tanto, buscarle un nuevo hogar, si se quiere, al Tortugo Jorge. Sí. Junto con un grupo de colegas, con el doctor Mellado y junto con otra doctora, la doctora Vanessa Lucero, los reunimos a convocatoria a la municipalidad de Mendoza para interiorizarnos sobre dónde iba a ir el Tortugo, ¿no? Porque era importante saber qué iba a pasar con él, porque no podía quedar para siempre encerrado en el acuario, por animar. ¿No estaban las condiciones que el animal se merecía? No, no. Y aparte, ya hace más de 30 años que estaba ahí en ese lugar, casi 40. Nos comunicaron que ellos estaban evaluando distintos lugares en Mar del Plata, donde el Tortugo podía ir a instalarse como un nuevo lugar, con más comodidades y demás, que tienen más que ver con su hábitat natural, ¿no? Exacto, y con mejorarle la calidad de vida. Mejorarle la calidad de vida, porque obviamente es un animal que es de mar, y está acá en Mendoza, o sea, como que no tiene relación alguna de tenerlo acá. ¿El espacio con su capacidad? No, y el espacio es una pecera de 20.000 litros, pero nada. Es un Tortugo. Bueno, nos dijeron que la iban a trasladar en un avión sanitario, que iba a ser monitoreado durante todo el traslado por gente de acá, de veterinarios de la municipalidad de Mendoza, y que bueno, que ese traslado para hacerlo, para también resguardar el tema de la salud de él, se iba a esperar que se pasara el invierno para que se pudiera realizar. Perfecto. La noticia que tenemos y que te comparto y les comparto acá los... Vamos que estamos con la primicia. Vamos con la primicia. Bueno, les parece que a fin ahora de octubre se va a producir el traslado del tortugo a Mar del Plata. Muy felices con esta noticia. Sí, y bueno, es lo que hemos sabido en estos últimos días. Parece que finalmente este traslado se va a efectuar. Bueno, y allá en Mar del Plata va a ir a un lugar que es como una especie de lugar de rehabilitación. Bien. De animales que han estado... De animales que pertenecen al mar, digamos, pero que han estado en otros lugares. Que ya su vida no es habitual en el mar. Habitual en el mar. Porque ahora dejarlo en el mar sería como dejarlo morir. Claro, o sea, no se puede pasarlo de donde está ahora en la pecera al mar directamente. Como siempre agradecemos este programa que amamos hacer con Sur Medios y El 7. Y agradecemos a toda la gente, los sponsors que nos están apoyando. Como la hermosa ropita de jengibre de Galería Colton, Bioco en zapatos. Y por supuesto nuestra estrella, el Chechi que por ahí anda. Gracias, gracias, gracias. No se pierdan el próximo domingo a las 12.45 como siempre, como siempre. Adiós. ¡Vamos, Chechi! Adiós. Adiós.